Saludos desde Israel. Eduardo Yosef, quien les habla aquí, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes a todos aquellos que nos están mirando desde diferentes partes del mundo por medio de diferentes también plataformas. Nosotros sabemos que a nivel global estamos atravesando un tiempo muy especial como humanidad y sabemos que también Israel tiene mucho que ver y todo lo que sucede de alguna manera aquí también tiene repercusión a nivel mundial. Es por eso que en Voces de Israel hemos tomado la decisión de al menos una vez a la semana hacer un resumen semanal de las noticias más importantes o relevantes de Israel y queremos llevarlas allí con ustedes. Independientemente de los cursos en línea que tenemos y acerca de las visitas que hacemos a diferentes ciudades en Israel bajo el programa Conociendo Israel con la Biblia en mano, queremos también ahora agregar noticias y sabemos que es algo que quizás a ustedes les va a poder ayudar a entender lo que sucede desde Israel en el momento real. Nosotros, como vimos en las noticias en estos días, acerca de que el presidente de los Estados Unidos posiblemente sea Biden o aún no se sabe. Es decir, por eso decimos posiblemente, la realidad es que no se sabe quién va a quedar en el trono en los Estados Unidos, pero es importantísimo también quién quede, qué es lo que va a acontecer con Israel. Es por eso que nosotros tenemos una noticia, esta que acabamos de publicar, que es acerca de que Estados Unidos termina de oficializar o permitir la venta o la transacción de armamento a los Emiratos Árabes. Como ustedes saben, hace unos cuantos días atrás también Israel presentaba el pacto abrahámico en los Estados Unidos junto con Emiratos Árabes para lograr un acuerdo en Medio Oriente y entre el acuerdo existe también que los Estados Unidos iba a proveer de armamento a Emiratos Árabes. Veamos. Ahora lo que vamos a ver es una noticia aquí del noticiero de Israel. Nosotros hemos hecho la traducción para que ustedes puedan leer. Vamos a escucharlo en Hebreo, pero ustedes no van a poder ver con la lectura en el lenguaje español. Así que vamos a ver esto. Es un video que creo que es muy importante. Prestale muchísima, muchísima atención a lo que aquí vamos a ver. Es un video que es muy importante. Bueno, no olvides que Biden le estén ayer a lo que se unirán a lo que la gente se puede ver con el camino. Y por eso es un video que Biden le estén un visionario en los Estados Unidos. Y es un video de su problema. Y es un video que le estén un Y en la época, hay algunas cosas como, por ejemplo, la asesca de la nación con la emiración, que tiene una medida más que tiene que determinar si Israel realmente tiene que cumplir el pincón, la daría a la asespaqa de la nación, que es un poco chadís en la ciudad. ¿Tú creces, Rón, que hay cosas que no sabemos? ¿Nos sabemos que en fin de la semana se muestran se muestran a 35 años? ¿Hay un maletín al aparec? ¿Más la más importante de eso? No solo maletín, Alex. Hay un al aparec también una ventaja de metasas electrónicas. No solo el hitrón de la isla que no se muestran a la isla que no se muestran a la isla con la isla con la isla, sino también el criterio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 50 aviones de F-35. El EMI se recibe 50 aviones de F-35. Ellos reciben 18 aviones de maravilloso. Así es lo que ocurre, los aviones de maravilloso. Los aviones de maravilloso. Los aviones de maravilloso no se refiere a la zona. que la actitud de Israel se muestran. No es rara para qué se han hecho en qué haces, qué se haces, qué se haces. Si la haces, 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 si la haces. el presidente del gobierno de Biden que se hagan a la asesía de nesquadilla y puede cambiar el asesco y así y así y así o no sabemos nada sobre el asesco que se gane se hagan en Washington y por lo que yo estoy skeptico y es uno de las cosas que es importante que se debería hacer ahora en la asesco en la asesco en la asesco en dos Así como ustedes acaban de oír. Son noticias relevantes, muchos de nosotros nos hemos quedado como muy pensativos en todo esto y la verdad que hay mucho más, mucho más que quizás aún no lo sabemos pero como acabamos de ver pronto vamos a oír mucho más. Como también una de las cosas que nos acabamos de enterar, oficializar, hace dos días se termina de cerrar el nuevo también pacto de normalización con Sudán. Es otro de los países que se suman al listado de los tratados de paz con Israel y aquí la situación en Medio Oriente se está poniendo interesante. La situación se está moviendo, cada parte del domino se va sumando y se va agregando una pieza con otra pieza y se está terminando de armar un rompecabezas que si nosotros queremos mirarlo de modo macro, es decir, con Zoom Out, se podría llegar a ver lo que miles de años atrás se nos advirtió por medio de las Escrituras. Así que hasta aquí no quiero agregar muchas palabras más. Agradecido con ustedes por haber escuchado estas noticias y vamos a seguir compartiendo noticias así importantes, relevantes como estas para que ustedes puedan estar al tanto de lo que acontece en Israel. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y les invito también a que visiten nuestra página web vocesdeisrael.com para que ustedes también puedan acceder, tener más información y que también si quieren pueden hacerse socio ministerial de Israel. Así que sin más, desde aquí les saludo Eduardo Yosef. Bendiciones desde Israel.